Cinco minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a hablar de educación. Sí, se los decíamos más temprano, tres colegios comunicaron al final del año pasado que cerraban las puertas a sus instituciones. Otra institución educativa dijo que dejaba de brindar cursos de bachillerato. Bueno, ante esta situación, distintos actores de la enseñanza manifestaron las razones que creen por las cuales está sucediendo esta situación. Pero para hablar un poco más profundamente ya tenemos en nuestra mesa a Sergio Somarúa, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Sergio. Buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Una aclaración preliminar, en mi sindicato no tenemos presidente, venimos de una tradición de secretarios generales y no de presidentes. Bien, bien aclarado. No, está perfecto, está perfecto. Muchas gracias. Secretario general. Secretario general del Sintep, ahí está. Bueno, ¿la veían venir esta de los cierres de los colegios? Bueno, digamos que no es una circunstancia exclusivamente coyuntural, la de los cierres de los colegios. Si hacemos una retrospectiva histórica, vemos que hay cierres de colegios desde más de una década atrás, ¿no? Ustedes recordarán, hace unos años existía el Colegio San Catering, ¿no? Que cerró, luego se convirtió en otra institución que sigue funcionando el día de hoy y en el decurso del tiempo van cerrando instituciones. O sea, ahí nosotros lo que interpretamos a partir del análisis crítico de las experiencias concretas es que hay un conjunto de factores de distinta naturaleza que en su interacción compleja van dando un marco explicativo a cuáles son las causas del cierre de las instituciones. Lo que nos preocupa mucho cuando acontece un cierre es que, digamos, el proceso educativo no es un proceso exclusivamente cognitivo o neurológico, ¿no? Que obviamente hay un epicentro, uno aprende en función de determinadas funciones superiores de nuestro cerebro. Pero el aprendizaje requiere también de aspectos vinculados a lo emocional, aspectos vinculados al entramado de socialización. O sea, se forma una comunidad educativa. Cada vez que cierra una institución se pierde una comunidad educativa y ahí hay un impacto para los chiquilines, las chiquilinas, para las familias y obviamente que para los trabajadores y las trabajadoras que en muchos casos pierden su ingreso principal generando un estrés adicional en el funcionamiento de esas familias, ¿no? O sea, cada vez que cierra una institución educativa hay un drama. No es un tema menor. La vida sigue, sí, por supuesto, la vida sigue. Pero la pregunta es, ¿podemos evitar que estos cierres ocurran? Bueno, esa es la reflexión a la que deberíamos ir más que hacer, digamos, el anecdotario de por qué cerraron tal o cual institución, ¿no? Y ahí en eso de que sigan, una de las cosas que estaba sobre la mesa era la posible fusión de algunos colegios. ¿Eso en qué está? Bueno, ahí hay una... A ver, el tema... No hay una propuesta concreta. Hay dos cámaras en el sector que organizan a las instituciones. Una es AUDEC, la otra es AIDEP. AUDEC es la que ha planteado esto. AUDEC es la Asociación de Colegios Católicos. Este... ¿Alguna experiencia de este tipo ya hay o ha habido? No sería una novedad, pero sí, sí existiera una propuesta protocolizada, digamos. Un proceso reglado, con criterios, con determinadas medidas, en fin. Eso al día de hoy no lo conocemos. Solo está la idea. Como idea, no es mala, pero hay que ver cómo se configura después en la práctica concreta, ¿no? Y las razones por las que han cerrado estas instituciones el año pasado, ¿coinciden? Bueno, mirá, nosotros tenemos como una lectura de identificación de tres factores. Un factor tiene que ver con lo que llamamos factor endógeno, que es el que tiene que ver con la gestión de la institución. Cada institución tiene un saber hacer en materia de cómo gestionar, qué proyecto educativo, cómo funciona, qué estructura administrativa tiene, en fin. Y ahí no todas las instituciones son iguales. Después, hay otro factor que tiene que ver con lo coyuntural, que ese es más transversal. Y ahí aparecen elementos que tienen que ver con, por ejemplo, el decaimiento pronunciado del poder de compra a los salarios de las familias trabajadoras. En la enseñanza privada no solo va, digamos, el 1% más rico de la sociedad, va a una cantidad de familias trabajadoras y colegios privados ahí en todo el país y en todos los barrios de Montevideo. Entonces, cuando vos venís en un proceso de 40 meses de pérdida de salario real de los trabajadores y las trabajadoras, y al mismo tiempo tenés 550.000 personas que en Uruguay ganan 25.000 pesos líquidos como máximo, evidentemente que eso genera un problema para pagar las cuotas de familias trabajadoras que mandan a sus hijos a los colegios. ¿Ese efecto no se tendría que haber notado un poco antes y no ahora que justamente empieza a revertirse esa tendencia de la masa salarial? Bueno, lo que pasa es que cuando miramos para atrás, son varias las instituciones. No solo cerraron ahora el SEIHA, el SEIC y el New Zealand. Habían cerrado antes el San Cayetano, antes cerró el Positos Day. O sea, hay una larga lista, ¿no? O sea, este es un corolario más de ese proceso. Después hay otro factor que tiene que ver con la tendencia decreciente de la reposición demográfica. O sea, cada vez nacen menos niños. Las cortes son más chicas. Sí. Y eso, pero que también hay que analizarlo sociológicamente. No es lo mismo cómo se comporta el decrecimiento poblacional o la baja natalidad en el quintil 1 que en el quintil 5. Vos tenés escuelas que están desbordadas y después tenés en otras que están faltando chiquilines. Y después tenés otro factor que es el tercer factor, digamos, que es el macroinstitucional. Es decir, cuál es la matriz institucional en la que tiene el Uruguay hoy para la existencia y el funcionamiento de la enseñanza privada. Que ahí, a nuestro entender, hay un factor en el que se debe trabajar. El sindicato viene desde hace mucho tiempo estudiando este asunto y hemos, desde el 2018, venimos haciendo propuestas en el marco de la negociación colectiva en Consejo de Salario a las dos cámaras del sector empresarial para constituir una comisión tripartita, o sea, que esté el gobierno, el ministerio, que estén las asociaciones empresariales y los trabajadores y las trabajadoras para discutir la necesidad de la modernización normativa. Este año, el año pasado, perdón, 2023, en el marco de la décima ronda del Consejo de Salario, logramos consensuar con el sector empresarial la creación de una comisión para estudiar las deficiencias normativas que hacen a una matriz institucional que está anacrónica. Pero, ¿cuál es la hipótesis sobre ese punto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ahí la hipótesis es la siguiente. A nuestro entender, la ordenanza 14, que es la que regula desde el punto de vista del Estado el funcionamiento de la enseñanza privada, tiene carencias significativas, está obsolescente en muchos aspectos, no logra... Fíjense ustedes que Depositos Day cerró en junio, a mitad del año electivo. Nunca había pasado esto en la historia del Uruguay. Yo he estudiado bastante sobre la enseñanza privada en Uruguay, no tengo un solo precedente de una institución educativa que haya cerrado a mitad del año electivo. Es verdad, estábamos en el marco de la emergencia sanitaria, pero así todo, fue una situación, ni en el 2002 ni en el 2003 pasó algo así. ¿Cerró? ¿Bajó la persiana de una o fue la dual? No, no, bajó la persiana. Es más, estábamos negociando, como hemos hecho con otros colegios, para que no cerraran. El Varela, por ejemplo, está abierto por la conjunción del esfuerzo de familias y del sindicato que generó créditos económicos y laborales para que la institución pudiera solventarse durante 4 años. Si no lo hubiéramos hecho, el colegio estaba cerrado. Entonces, nos pusimos a disposición para tratar de salvaguardar esa comunidad educativa, el Positos de ahí, y una mañana nos llaman los trabajadores que había un camión de mudanza llevándose las cosas del colegio y lo estaban vaciando. Entonces, hay un conjunto de deficiencias e insuficiencias a nivel del funcionamiento institucional que tiene el país en la enseñanza privada que hay que abordar. Por ejemplo, hoy, si nosotros tuviéramos el capital, ustedes 4 tienen el capital, yo tengo el saber hacer, abrimos un colegio. Es así de sencillo. No hay ningún... Las disposiciones que están establecidas en el artículo 10 de la Ley General de Educación y en la ordenanza 14 no tienen un requerimiento significativo para la apertura de una institución educativa. ¿Y a qué requerimientos irían? Bueno, por ejemplo, proyecto educativo, ¿no? Proyecto educativo, por ejemplo, características de la institución, ¿tiene fin de lucro o no tiene fin de lucro? Porque uno de los problemas cuando uno analiza... Miren ustedes, nosotros tenemos un estudio hecho con la Universidad de la República de cómo ha evolucionado la enseñanza privada endógenamente, ¿no? O sea, los colegios que abren, ¿qué tipo de colegios son? Bueno, en los últimos 30 años, la mayoría de los colegios que han abierto en Montevideo son sociedades anónimas o SRL. Hay un cambio... Dentro de la enseñanza privada hay un cambio del tipo de institución. Entonces, no es lo mismo un colegio que tiene un proyecto educativo a un colegio que su proyecto es el beneficio económico. Eso está muy incentivado, en parte, porque hay una exoneración total de pago de impuestos, de toda índole. Es más, si tuviéramos un colegio, nuestros autos estarían eximidos de par la patente. Bien. Entre los factores explicativos, o las distintas hipótesis que puede estar influyendo en esto, no mencionó una que mencionó el Ministro de Educación, Pablo Da Silva, que dijo que la mejora en la educación pública pudo haber influido en justamente el encierro de los colegios privados. Bueno, yo creo que no hay evidencia empírica, o que la evidencia empírica indica todo lo contrario. Cuando hablamos para la tribu, cualquier enunciado cae simpático, pero cuando tratamos de entender la realidad, en toda su complejidad, exige un poco más de detenimiento. En el 2019 al 2022, según los observatorios de educación de la ANEP, Uruguay perdió 14.000 estudiantes. Cuando analizamos en primaria, en el mismo ciclo, 2019-2022, no me voy al 2023 porque los datos del 2023 no están cerrados. Entonces, primaria privada perdió 6.500 estudiantes, primaria pública 6.300. Cuando vamos al ciclo básico, hay mil y pico de estudiantes perdidos en el privado, mil y pico, casi mil en el público. Cuando vamos al bachillerato hay un crecimiento, en ambos, en ambos. Pero en la matrícula total se perdió 14.000. O sea, no es que hay un trasiego, no hay evidencia empírica que indique eso, más allá de que al Ministro obviamente le interese hacer proselitismo político con la educación y si el gobierno ha hecho de la educación pública un nuevo paraíso y ahora las familias salen corriendo de los colegios privados para ir a las escuelas públicas. Me queda una duda, volviendo a los casos de los cierres que se concretaron en diciembre, el New Zealand, por ejemplo, de Carrasco bajó la persiana, decíamos, recién general, todo. Pero, por ejemplo, el San George, que queda en buceo, eligió eliminar un módulo de bachillerato y ahora ofrece el preescolar y la primaria hasta noveno grado. ¿Esto es una señal alentadora de que se puede sostener como institución o es algo de que va cerrando las puertas y esto puede estar en riesgo de achicarse todavía más? Bueno, es una institución en donde, digamos, prevalece la libido sobre el Tánatos. La vida quiere seguir viviendo, quiere seguir funcionando, defiende su existencia. Entonces es un recurso que es plausible dentro de esa vocación de seguir funcionando. Hay que ver si el factor endógeno, este que decíamos hoy, de las condiciones internas de conducción de la institución, generan las condiciones para, en el marco de dificultades institucionales generales y dificultades coyunturales particulares, esa estrategia resulta positiva. ¿En otras instituciones fue positivo? Igual, fíjate que el Varela sigue abierto y otras no, otras han cerrado. El San Cayetano Cerro, o sea, ahí depende mucho, a mí entender, con todas las limitaciones, el juicio que puedo elaborar a partir del análisis que realizamos, es que hay resultados dispares en función del factor institucional interno. No sé si me explico. Sí, quería volver un segundo a algo que dijiste al principio, porque me parece que es importante, que es lo que pasa cada vez que cierra un colegio. Vos decías, es un drama para las familias, para la comunidad, y también para los docentes que quedan sin trabajo. En estos casos que estábamos mencionando, seguramente las familias ya estarán buscando alternativas, tanto en la educación pública como privada. ¿Qué pasa con todos los trabajadores que eran parte de estos tres colegios? Bueno, en principio, en los cierres totales, estamos bregando a través del sindicato para que se cumpla en tiempo y forma con el pago de las indemnizaciones correspondientes. Entonces, tenemos un factor adicional que complejiza la situación del desempleo en la enseñanza en general y en la enseñanza privada en particular, que es el acceso al seguro de paro porque somos personas con multiempleo. Claro. Entonces, ahí hay una dificultad importante. Y en el caso, hay una institución con la que todavía no tenemos cerrado el pago de los despidos, que es el CEIJA, que eso sí nos preocupa mucho porque ahí no solo hubo una destrucción de comunidad educativa, o una destrucción de puestos de trabajo, sino que hay una irresponsabilidad o una responsabilidad no asumida al día de hoy en pagarle a los trabajadores, lo que es el trabajo generado. La indemnización por despido es trabajo generado que hay que pagar. Es un derecho legal, pero además es trabajo que se hizo y que hay que pagarlo. ¿Y está en el Ministerio de Trabajo? Estamos en el Ministerio de Trabajo y esperemos que esto realmente, esperamos que esto se resuelva adecuadamente, sino ahí sí el sindicato en su vocación ética de la defensa de la ayuda mutua y de la solidaridad de clase analizaría medidas de lucha al inicio del año electivo. Si no se le paga como se le debe pagar a estos trabajadores y trabajadoras legalmente como corresponde el despido. Vos decías al principio vinculado a esto y el drama que supone el cierre de cada centro educativo, es bueno, más allá de los factores explicativos puntuales que pueda haber en torno a eso, lo que hay que tratar de lograr es evitar que esto termine ocurriendo, a ver si se puede evitar el cierre de estos centros. Entiendo que una de las cosas con las que se podría evitar esto es la actualización normativa, esto que mencionabas del acto 14 y el factor que vos definiste como macroinstitucional, ¿qué otras cosas se pueden hacer para evitar el cierre de los centros? Bueno, yo creo que hay que hacer una planificación, lo que pasa es que hay una discusión acá que es de paradigmas. Nosotros creemos en la planificación estratégica, no creemos en el mercadocentrismo. El modelo Miley es un modelo que fracasa, que genera mucho estrés, destrucción, que todo lo resuelve al mercado. Nosotros creemos en la planificación estratégica en el sentido de que las cuestiones centrales del funcionamiento social tienen que estar planificadas. Y más en una cuestión tan central, tan importante como la educación, que es un derecho humano. Entonces, ahí, por ejemplo, no tiene que haber una planificación de 30 a 40 años en relación a la caída de la tasa de natalidad. Es un problema mundial, además. Lo llamativo de Uruguay es que, por la formación social económica que tiene, que le esté pasando, le está pasando a Japón. Japón cierran 450 instituciones educativas por año, más de 8.500 en los últimos 20 años. España perdió 450.000 estudiantes en el último tiempo, en los últimos años, Italia, Grecia, Portugal, están en una situación similar. O sea, Uruguay es una particularidad porque es un país, digamos, no desarrollado que está atravesando esta situación. Pero planificar, perdón que ya termino. La planificación estratégica, ¿qué significaría? Bueno, tenemos este problema. ¿Lo resuelve el mercado cerrando instituciones o abriendo en función de los intereses de los particulares? O hacemos una planificación estratégica para ver cómo usamos eficientemente los recursos comunes y las condiciones institucionales del país para, de alguna manera, convertir en una oportunidad de desarrollo la disminución de la tasa... Al haber menos estudiantes en el sistema educativo, podemos optimizar el uso de los recursos para fortalecer en aquellas escuelas en donde hay más chiquilines. Ahora, eso es clarísimo para la educación pública, ¿no? El tema de la baja de la natalidad y la transición demográfica podría ser una oportunidad en la medida que vos podrías seguir destinando los mismos recursos para menos estudiantes y de esa forma, de alguna forma, o sea, mejorar el presupuesto por alumno en el sistema público. ¿En el sistema privado eso cómo se traslada? Bueno, yo creo que el sistema privado también es, digamos, beneficiario del erario público, ¿no? Recuerden ustedes que son... Solo por IVA, facturación e IRAE, la exoneración implica unos 4.800 millones de pesos al año que el Estado pone en la enseñanza privada. O sea, revisar el aspecto fiscal no solo, digamos, no solo tiene que ver... Los aspectos presupuestales no solo atañen a lo público, ¿no? Ahí hay que ver, por ejemplo, si decimos, en el sector privado, ¿tiene que haber una relativa equivalencia entre matrícula y cantidad de colegios? Hoy no lo hay. No la hay. Hay la cantidad de colegios que los particulares quieran abrir. Nosotros vamos, hacemos el trámite, tenemos la plata, homologamos los planes y programas y tenemos que abrir un colegio. Entiendo la diferencia. Perdón, perdón que... Porque ya hemos vuelto sobre ese tema varias veces y siempre estoy a punto de decirlo. Dale, no, dale, dale. Sí, sí. Que esa libertad puede tener problemas como esto, que se abran colegios de más, digamos, y finalmente alguno no tenga suficiente espalda para seguir adelante, pero en la contraparte da una gran garantía de libertad de educación. Es decir, la gente puede... Yo digo, queremos hacer un colegio en el cual se enseñe chino mandarín y a cocinar, y lo hacemos, digamos. Y si hay gente que le parece que esa es la propuesta educativa mejor, enviar a sus hijos. Es decir, o sea, entiendo la dificultad, del otro lado de la balanza hay una gran libertad, digamos. Sí, yo creo que la... Y ponerle filtros, este sí, este no, esta... No, pero... Puede ser un problema también. Sí, puede ser un problema, sí. Puede ser un problema. A veces hay que elegir cuál es el problema que nos hace nada más beneficio o más daño, ¿no? Pero también el tema... Yo no lo pienso como un tema prohibicionista, ¿no? Creo que hay que ver qué variedad de proyectos educativos hay. Hay que ver... En la enseñanza privada no hay supervisión del Estado. Fíjense ustedes que para la cantidad de plata que pone el Estado y para la importancia que tiene una institución educativa para la sociedad, para los niños, niñas, adolescentes, familias, trabajadores, no hay ninguna supervisión. Cuando cierra el Positos Day, vamos a... Estamos en el Ministerio de Trabajo. Le pido a las dueñas del colegio, unas dueñas, dos dueñas, una SRL, que traigan el preventivo contable con la firma de un contador público para hacer la pericia correspondiente para ver dónde estaba hacer un diagnóstico técnico con nuestros equipos de contadores. Y no había contador. Las cuentas las llevaban en un cuaderno. Cuando pasó el Varela, colegio privado laico más grande de la historia del Uruguay, supo ser, vamos a la misma situación. Interviene ahí la justicia porque se entra en concurso. Llamaba con Coratuante. Entra a la Liga Comercial a ser de... ¿Cómo se llama? Síndico es. No me acuerdo ahora. Bueno, interviene. La contadora de la Liga Comercial me dice yo no puedo creer. Acá llevaban las cuentas en un cuaderno y las corregían y las borraban con una goma. Entonces, el Estado no tiene ningún control, no hay ninguna auditoría. Entonces vos decís, bueno, hay filtros para ingresar. Bueno, capaz que tiene que haber más controles para ver qué variedad de proyectos educativos existen, cómo funcionan adecuadamente desde el punto de vista contable de las instituciones y en ese marco ver cómo generamos una equivalencia para que no haya más colegios, los que pueda haber. Porque si no, después cierran los colegios y nos lamentamos porque tus hijos se quedan sin lugar a dónde estudiar, vos te estresás porque no sabés qué vas a hacer, ellos se están llorando en tu casa porque pierden su grupo y los profesores se están amargados y entran en crisis porque tienen más laburo. Entonces hay que ver qué problema es el que... ¿En dónde está la libertad también? No, no, los problemas los conozco porque tenía a mi hija en Varela, había pagado la anualidad y iba a cerrar. Me acuerdo porque hablamos por teléfono. Hablamos por teléfono. Sergio Somaruga, secretario general del Sintep, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y espero haber ayudado un poco a... Si pude ser claro, mejor. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Seguimos ahora con otras noticias que teníamos...